Puedo escribir y no disimular Es la ventaja de irse haciendo viejo No tengo nada para impresionar Ni por fuera ni por dentro La noche en vela va cruzando el mar Porque los sueños viajan con el viento Y a mi botán soplan el cristal Y a ver si estoy despierto Me perdí en un cruce de palabras Me anotaron mal la dirección Ya clave mi nombre en un regalo Ya quiero el encargo de mi amor Ya lo tengo todo controlado Y alguien dijo no, 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 no Que ahora viene el viento de otro lado Me dejó del timón Y alguien dijo no, no, no No, 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 no Que ahora viene el viento de otro lado final, serán mis pasos o el camino, no ves que siempre vas detrás, cuando persigues tu destino, siempre es la mano no el puñal, nunca es lo que pudo haber sido, no es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido, no voy a sentirme mal, si algo no me sale bien, he aprendido a derrapar, y a tocar con la pared, que la vida se nos va, como el mundo de ese tren, como un beso en un portal, antes de que cuente bien, y no volveré a sentirme extraño, aunque no me llegue a conocer, y no volveré a quererte tanto, y no volveré a dejarte querer, dejé de volarme en el barro, y entre tanto barro me encontré, algo de calor sin tus atrasos, ahora sé que nunca volveré que no volveré a sentirme extraño, aunque no volveré a estar tan bien, que no volveré a esperar, y que no volveré a dormir. ¡Aquí, Gracias.